Presidente, bueno, ya para cerrar, es el tema de las medidas, que yo creo que es bueno anunciar, les pediría que el gobierno analice algunas medidas, por ejemplo, no sé cuántos estudiantes quedan detenidos, hay mucha inquietud sobre todo, por ejemplo, con algunos casos de excesos de los cuerpos policiales que deben ser investigados, creo que es importante dar muestra en ese sentido, lo que yo llamaba, Presidente, la prueba de amor, creo que es importante que aquí el país dé pruebas de amor mutuos, en ese sentido, señales, por ejemplo, la violencia, hay que deponer la violencia, pero también hay que dar respuesta a las inquietudes, entonces creo que es importante que en estos espacios lo abordemos, y bueno, por supuesto, facilitar, Presidente, la comunicación con gente que no está hoy aquí, hacer posible que quienes no estén puedan estar, más allá de las causas por las cuales no quisieron venir, pero bueno, que estén presentes, creo que eso es fundamental, y bueno, esas son señales que creo que son importantes, bueno, insisto pues en el tema de las medidas de carácter político que hay que tomar para facilitar el diálogo, creo que eso es importante para que seamos productivos. La primera medida, una medida para que traigan algo para comer, porque aquí nadie ha almorzado, y poder sobrevivir, la primera prueba de amor va a ser unas galletas, una torta con un café.